Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar el día de hoy en esta estancia infantil y jardín de niños Isabel de Castilla, que además es de las más antiguas que tiene nuestra ciudad de Toluca, que inició operaciones en 1938, hace prácticamente 81 años que inició operaciones y como decía mi esposa Fernanda, muchas generaciones de mujeres y de hombres han pasado por esta estancia infantil, por este jardín de niños, teniendo la oportunidad de prepararse, de aprender durante los primeros años de vida y de formarse en estas instalaciones. Y lamentablemente el año pasado con el sismo del 19 de septiembre del 2017, pues sufrió una afectación mayor que impedía que pudiera continuar prestando los servicios por el riesgo que tenía para los alumnos, para el personal que trabajaba aquí por supuesto, para los padres de familia y a partir de ahí se decidió que hiciéramos nuevamente esta instalación. Y quiero primero que nada agradecer y reconocer esa insistencia, ese compromiso, ese deseo de que esta estancia infantil y este jardín de niños pudieran rehacerse nuevamente de parte de una persona que se comprometió con ustedes y que desde que me lo dijo estuvo duro y dale, porque además la veo muy seguido, entonces estuvo duro y dale con que echáramos adelante este proyecto. Y hoy, hoy se hace realidad, gracias a muchos que quiero mencionar que participaron, pero de manera muy especial quiero reconocerle a Fernanda, mi esposa, por ese entusiasmo y ese cariño con el que hizo posible que esta instalación pudiera nacer nuevamente. Y digo nacer nuevamente porque además pues es nueva por completo. Afortunadamente se volvió a lograr que pudiera estar en el mismo espacio, aquí en Toluca, en este mismo terreno, digamos, pero son instalaciones completamente nuevas. Y también les platico que cuando sucedió este lamentable hecho en el 2017, de las primeras organizaciones, asociaciones civiles que se acercaron al Estado de México para pues apoyar en una de las momentos más difíciles que tuvimos, fue precisamente la Fundación Carlos Slim, que luego, luego nos dijo, aquí estamos listos para apoyar, para ayudarles a la reconstrucción de viviendas, de escuelas, hospitales, clínicas, de los espacios que el gobierno del Estado necesitaba recuperar para el bienestar de todas las familias. Y cuando estuvimos haciendo el análisis de cuáles espacios pudieran apoyarnos y planteamos por la, pues por el planteamiento inicial de mi esposa Fernanda, ya luego con la Fundación Slim, que fuera precisamente este jardín de niños y esta estancia infantil, de inmediato nos dijeron que sí, que les daba mucho gusto que además fuera una instalación como estas, que necesitara además una construcción nueva, completa, no una restauración como en muchos casos, sino una construcción completamente nueva. Y la Fundación Slim luego, luego nos dijo que nos apoyaba, que con el trabajo de la Fundación le entraba, para que en conjunto con el gobierno del Estado y el gobierno federal pudiéramos echar a andar nuevamente esta estancia infantil. Y hoy le quiero agradecer también de manera muy especial a la Fundación Carlos Slim y en especial a Alfonso Salem, porque tuvo el gran compromiso y el día de hoy pues se hace realidad, gracias en gran medida al apoyo de ellos. Muchísimas gracias Poncho, gracias a la Fundación Carlos Slim también, por este apoyo que nos da el día de hoy y varios más, como lo dijo Alfonso hace un rato, son varias otras escuelas, centros médicos que están en proceso o ya se han remodelado o reconstruido o en proceso de construcción y que nos están ayudando, gracias a la participación de la sociedad civil, en particular a la Fundación Slim, que agradecemos mucho. Y también quiero agradecerle al DIF Nacional, porque el DIF Nacional también apoyó para que se pudieran reconstruir estas instalaciones y el día de hoy le agradecemos a Miriam Baena, la directora de estancias infantiles del DIF Nacional, por el apoyo que nos da el gobierno federal para este proyecto. Muchísimas gracias. Y quiero además ahora resaltar la importancia de tener un espacio como estos, que pues nadie mejor que ustedes sabe lo importante que es, primero que nada, el que a través de una estancia infantil o de un jardín de niños le permitamos a nuestros pequeños, a nuestros niños, aprender y desarrollarse durante la primera etapa. La etapa desde el nacimiento prácticamente hasta los seis años, que es la etapa más importante de desarrollo y crecimiento de los niños. Incluso hay estudios del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard que dicen que de los cero años a los tres años hay, de manera permanente, se están creando más de un millón de conexiones neurológicas en el cerebro de los pequeños a un ritmo de conexiones de un millón por segundo. Imagínense lo que significa eso en el desarrollo del cerebro de un pequeño. Esto no se vuelve a dar en las etapas posteriores de los niños. Y lo mismo nos dice la UNICEF, que dice que lo que se desarrolla del cerebro de los pequeños de los cero años a los tres años, se lleva a cabo el 80% del crecimiento y del desarrollo del cerebro de los seres humanos. Imagínense lo importante que es apoyar a los pequeños en esta etapa, en donde empiezan a conocer el mundo, a interactuar, a relacionarse, a tener actividades, y es donde más necesitan del apoyo de todos, del apoyo de sus familias, del apoyo de quienes trabajan todos los días con ellos, que es el personal, que maestras, maestros, que aquí además lo hacen con un gran corazón y con muchísima entrega, porque le dedican una parte muy importante de su vida a ayudar y apoyar a estos pequeños. Y lo hacemos también desde el gobierno, desde los gobiernos estatales, gobierno federal, como lo hacemos de la mano aquí en el Estado de México, para ayudar a los pequeños a que tengan todo lo necesario durante sus primeros años de vida y eso les permita crecer sanos, crecer fuertes y desarrollarse en esta primera etapa que es muy importante. En estas instalaciones acabamos de recorrer, por ejemplo, el área del comedor y es muy importante que resaltemos que tiene un espacio de comedor porque la alimentación durante los primeros años de vida también es lo que les permite crecer sanos y desarrollar sus habilidades. Y aquí tienen la oportunidad los alumnos que vienen a la estancia infantil de tener su desayuno y de tener su comida, y los que vienen al jardín de niños de tener su comida, y eso les permite estar bien alimentados. Y además se traduce también en un apoyo para las familias, porque ustedes saben que pueden contar con una institución como el DIF, que les ayuda a darles estos alimentos a sus hijos. Y me da muchísimo gusto ver a madres y padres de familia que el día de hoy ven este sueño hecho realidad nuevamente, y que creyeron en el DIF, que creyeron en el gobierno del Estado, que creyeron en todos los que participaron en este proyecto, y que además durante prácticamente un año y medio estuvieron que estar utilizando otras instalaciones, porque se fueron a otros espacios que tenía el DIF estatal para poder prestar estos servicios, y hoy en día, a partir del martes de la semana que entra, van a poder regresar a clases aquí, y hacer uso de estas instalaciones en donde estoy seguro que los niños van a estar muy contentos, y me consta porque ya los vi ahorita que los que estaban en los salones están muy contentos de regreso, y sobre todo también los papás, que tengan la tranquilidad de que están en un lugar que les están ayudando con mucho cariño, que les están ayudando con mucho profesionalismo, porque es gente muy profesional la que trabaja aquí. Que además les permite a ustedes realizar otras actividades, quienes trabajan, laboran, o tienen que tener otras actividades, aquí están sus hijos, bien cuidados, y se les está ayudando durante los primeros años de vida, que es una tarea muy importante. Y por eso quiero hacerle un gran reconocimiento a todo el personal del DIF, a la familia DIFEM, que hace posible este gran cariño, y este gran apoyo, y este gran esfuerzo que le dan a sus hijos. Y como padre de familia, les comparto lo que ustedes saben, no hay nada más importante para nosotros que nuestros hijos. Queremos que estén en las mejores manos, y aquí están en las mejores manos, y que tengan todo lo necesario para poder crecer sanos y fuertes, y para ser mujeres y hombres de bien. Y aquí en el gobierno del Estado les ayudamos para que así sea. Muchísimas felicidades, gracias a los padres de familia que creyeron en este proyecto, y gracias, muchas gracias a los padres de familia que además tuvieron la paciencia, porque también tuvieron paciencia para aguantar un ratito a que esto se hiciera realidad nuevamente, y gracias a todos los que participaron en que este proyecto se hiciera realidad. A la Secretaría de Obra del gobierno del Estado, que hizo una parte importante de la inversión también, y de la obra, para platicarles, se invirtieron 38 millones de pesos en este proyecto, de los cuales la mitad prácticamente la hizo la Fundación Slim, y la otra mitad entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y además, se entrega con el equipamiento, todo el equipo nuevo, mobiliario, el área de consultorio, consultorio dental, consultorio psicológico, el área del comedor, y por supuesto, las aulas y los espacios de usos múltiples que van a permitirle a los niños desarrollarse, y a los papás estar muy tranquilos y muy contentos de que aquí estén sus hijos. Muchísimas gracias, y felicidades a todos ustedes. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide el gobernador del Estado de México.